Se pone elegante y sale de noche como si no le importara Que ya no respondo ningún mensaje, ya no le creo nada Igual me tiene hechizada, pa' que te lo voy a negar Que la mente le tengo agotada, otra puse y no quiere probar Está enviciado de mí, culo heavy Te tengo mareado, está crazy Me ponen cuatro, sabes, soy su baby Del cacerío de contra azul, lady Está enviciado de mí, culo heavy Estamos haciéndolo detrás en el Mercedes Matamos el carro, la moniga está en mí Del cacerío de contra azul, lady Ok, let's go, ármate un blum Mientras yo te bajo el pantalón Outfit, on point, el diseñador El rey, como daddy yankee A mí me encanta usar tu cara como silla Marices grandes pa' poder perrear encima Quítame la ropa, cumple tu fantasía Hame creer que a otro tío no rezaría Dice que no le das celos, pero no es verdad Sé mejor que tú lo que piensas me quiere tuya Él sabe que mi onda es super antinatural La única en mi especie, a veces soy anormal Cuando pasa un rato y no le respondo El bebé se pone un poco melancólico Parece que ahora te gusta el leque y el alcohol Es que Rapul esta vez pagó la cuenta Está enviciado de mí, culo heavy Te tengo mareado, está crazy Me ponen cuatro, sabes, soy su baby Del cacerío de contra azul, lady Está enviciado de mí, culo heavy Vemos haciéndolo detrás en el Mercedes Metamos el carro, la moniga está en mí De cacerío de contra azul, lady Tú siempre decías, sin ti yo no existo Historias como la nuestra yo no he visto Voy a buscarte con TV y ya me he visto Black Mini Trace, ciego y me he defeito Está enviciado de mí, culo heavy Te tengo mareado, está crazy Me ponen cuatro, sabes, soy su baby Del cacerío de contra azul, lady Está enviciado de mí, culo heavy Estamos haciéndolo detrás en el Mercedes Montamos el carro, la moniga está en mí Del cacerío de contra azul, lady Se pone elegante y sale de noche Pa' terminar en mi cama